Hola querida afición, muchas gracias por todo el apoyo, por todo el respaldo, por todo el afecto que nos han mostrado. Estamos muy contentos y el grupo siente esa responsabilidad, ese compromiso grande frente a ustedes por toda esa comprensión, ese acompañamiento y siempre el grupo va a estar para brindarse y retribuirles con alegría y con un gran trabajo para alegría a todos ustedes. Muchas gracias por todo su apoyo, gracias por toda la lealtad y la fe que tienen en el trabajo, en el equipo y hasta pronto. Un abrazo.